El expresidente y ahora ciudadano Álvaro Uribe Vélez está enfrentando una investigación y como toda persona se presume inocente, tiene derecho a un juez que sea independiente, que sea autónomo y que sea imparcial. A raíz de las constantes violaciones que ha sufrido de sus garantías fundamentales, a raíz de las múltiples filtraciones y manipulaciones que ha sido víctima de este proceso, a raíz de no respetársele el derecho que tiene de defenderse en libertad en ausencia de un fin constitucional legítimo y teniendo presente que él ya no puede ejercer a cabalidad sus funciones como nos tiene acostumbrados de senador, tomó la decisión que comunicó al país el pasado 18 de agosto de renunciar al Senado de la República en donde obtuvo la más alta votación de la historia. Este Senado de la República tomó también la determinación de aceptarle de manera inmediata y por amplísima mayoría la renuncia, todo lo cual fue ampliamente difundido ante los medios de comunicación del país y en el exterior. Así pues, es claro que el día 19 de agosto del año en curso ya carecía él de la investidura de senador y, por tanto, los procesos que se le siguen ante la Corte de Nueva Justicia que se adelantan bajo ese fuero desaparecen en la medida que no guardan relación los hechos investigados con las funciones de senador. Por ese motivo, se le ha pedido a la Corte que envíe esos procesos a la autoridad competente, sea la Fiscalía General de la Nación y los jueces ordinarios o sea la Comisión de Acusaciones según el caso. Esperamos que la Corte actúe acatando la Constitución y la ley y no permita continuar un proceso del cual carece de competencia.